Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo suena el violín! ¡Decepta a los musicales pampas! En el árabe de Lucio Moreno. ¡Una ruina, chicas! ¡Una ruina! ¡Esa palma que suene! ¡Osos a los brazos! ¡Y así celebramos este bonito aniversario! ¡Apacati! ¿Cantamos o no? ¡Claro! ¿Qué te pasa, corazón? ¡Al corazón! ¡Buscan remedio! ¡Y no lo oyes! ¡Siento que se desaparece! ¡Este mi pobrecito, mi corazoncito! ¡Buscríbete a nuestros campans! ¡Una ruina, chicas! ¡ upset wotándolo! ¡Qué lindo sueno! ¡Gracias! ¡I de pronto ya! ¡ynlei, chicas! ¡Y también a mi pobrecito, énreci! ¡Siento que te hagan, chicas! ¡Gracias! ¡Eso! 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 Un corazón, un corazón, un corazón! Capacidad con probante. ¡Estilo distinto! Por eso digo que estamos corazones. ¡Echónate, grabie! ¡Echónate, echónate! ¡A una mujer hermosa que eres! ¡Oh todos nos vamos a poder ir ribos! ¡Echónate! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!